Estábamos 8 de agosto, sensacional baile de feria patronal, cultural y artesanal O Echapa Muebla, Auditorio Municipal Se presenta por primera vez Aroma Es una mala relación No se aleja más con ella Ni ella ni yo Aroma Ya no te perdonamos Por favor entienden Aroma Y sin faltar la única y original banda El Gruyo Evento 100% confirmado Preventa 100, taquilla un poco más Sábado 8 de agosto del 2009 En Guayapan, Puebla Aroma Invita el honorable ayuntamiento